Y en el ECU 911 en Quito se realiza el tercer encuentro internacional de seguridad con presencia de expertos de varios países del mundo y las nuevas tecnologías. El evento se efectuará hasta el próximo viernes. Todos los estamentos de seguridad, así como la plataforma tecnológica, se encuentra agrupada en esta feria. Los avances alcanzados en materia de seguridad son reconocidos internacionalmente. Ecuador ha avanzado muchísimo desde el punto de vista de proveer a la ciudadanía condiciones de seguridad integral y de pleno respeto a los derechos humanos. Esta cita de carácter mundial busca compartir experiencias y generar espacios de cooperación entre entidades gubernamentales y privadas del país y la región. Lo que se hizo en los últimos años es simplemente impresionante. Muchos países van a ganar. Muchísimos si pudieran venir acá para aprender con la experiencia de Ecuador. Dentro de las charlas magistrales se expuso también los logros alcanzados en lo que se refiere a rehabilitación social. El modelo de gestión penitenciaria con los avances en los distintos ejes de educación, cultura, deporte, salud, vínculos familiares, el tema de la infraestructura es otro reto importante del gobierno de la revolución ciudadana con una inversión de más de 300 millones. Esta tercera cita contribuirá a perfeccionar los servicios de seguridad para el vivir colectivo. Cleber Aranda, Gama Noticias.